Muy buenos días compañeros, mi nombre es Nancy Llanos, trabajo en la autoridad jurisdiccional de la regional Turquista Tarija y estamos presentes en esta reunión para tratar el tema de lo que es la concesión y el área minera de la minera tal vez que había sido solicitada acá por Don Marcos. Entonces vamos al principio a hacer una verificación y nos encontramos en la sala las personas apropiadas para efectivizar la presente reunión. En este caso está acá la autoridad, don Lorenzo Mamane, que es el secretario general de la comunidad Perloio, Perlo, Perlo, y está acá el acto del productivo minero que es Don Marcos y nos está acompañando acá el licenciado Lord Eduardo Auxa que es el representante del CIPDE del Tribunal Electoral y le vamos a pedir a él que haga la presentación y nos diga por qué está acá y cuál es su función para ir y poder iniciar. Para todas las personas indicadas en la presente reunión vamos a dar por instalada la reunión de consulta previa del área de iluminada Carreco. Compañeros así como lo acaba de indicar el licenciado, la consulta previa es un procedimiento que se ha establecido en la ley 535. En la anterior ley minera no existía esta etapa de la consulta previa. Actualmente con esta ley nos instruye, y la constitución también así lo ha previsto, nos instruye a nosotros como institución que cuando una persona o un actor productivo, en este caso Don Marcos, en la PM solicita un área, tiene que hacer una identificación de sujetos. De la identificación de sujetos se va a establecer a qué comunidades, a qué comunidades campesinas o que les estuvieran siendo afectadas o a qué lugares estuviera sobreponiendo el proyecto. El ministro ha impartido un trámite anterior, anteriormente ha visitado esta comunidad una licenciada, un sociólogo, y el sociólogo les ha ido consultando, incluso el sociólogo tiene que tomar en cuenta que si bien el actor productivo minero está pidiendo su trámite en esta comunidad, tiene que hacerlo respetando la normativa ambiental. Una vez se suscribe digamos, si esto se llegara a concretizar, deriva en un contrato administrativo minero. Y fruto de esta reunión, nosotros tenemos, yo estamos dando acá apunteos, a qué acuerdos ustedes están derivando, y qué beneficio hubiera para la comunidad, y qué es lo que está comprometiendo él en el tema de lo que es el medio ambiente. Pero muy aparte, muy aparte de lo que él se compromete en el tema del medio ambiente, la ley ya tiene una restricción. Nosotros tenemos un informe social, un informe técnico, en el cual señala, si el área minera se encuentra sobrepuesta a alguna restricción, hay restricciones. Si se encuentra cerca de Lagos, está restringido a trabajar en un parámetro, no puede ir y cavar debajo de la laguna, no puede hacer eso. En caso de que lo intentara hacer, se rescinde su contrato. Quiere decir que ya no tiene valor su contrato porque ha incumplido. Entonces, en la situación, en ese tema no tengan tanta preocupación porque el tema de lo que es el tema del medio ambiente ya se encuentra protegido por la normativa. ¿Quieres aclarar, tal vez, cuando hemos venido con la socióloga, con la socióloga, si se fue rinda, 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 tal vez no estaban, casi en su mayoría, los... Sí, yo soy rinda. Y el sol. 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 Quisiera, tal vez, aclarar un... Tal vez aclarar un... ¿no? Que... Que metía la... la ratoneta y tal vez no me vaya a metiendo la compañera. Claramente, creo que ha dicho que... que cuando... Cuando tendría que haber más oposición, ¿no? Cuando... En ojos de agua, explicaba... En ojos de agua, en... En cementerios... Si hay viviendas cercanas o estancias... Terrenos. Terrenos. Terrenos, creo que... Eso explicaba, ¿no? La licenciada. Y también, como acabo de explicar, la... La vacuita, también lo explicaba, ¿no? ¿Qué... Qué... Qué... Qué pasa que cuando se acepta la primera, la primera, la consulta previa, luego se va a la segunda, la tercera, después... La mediación. Igual que trabaje, ¿no? El Ministerio de Minería, como les digo, hace una ponderación. Es como vos... Tú tienes tu hijo, ¿de qué? Y se ha peleado con tu otro hijo. Y vos le llamas y le dices... Y ahí dices, ¿qué tiene la culpa? O es que está llorando demasiado o sin que ni siquiera le ha pegado, digamos. O realmente le ha gritado muy fuerte, digamos. Entonces, algo dice, ¿por qué esta comunidad no quiere, digamos, que se ejecute el proyecto minero? Ahí ustedes tienen que ir aportando documentación, digamos. Nosotros no queremos el proyecto minero, porque nos va a afectar toda nuestra área de pastoreo, y nosotros no vamos a tener de qué vivir, porque nosotros vivimos del ganado, y van a presentar. Esto es. Y el ser minero dirá, yo voy a trabajar en esa área, pero yo no voy a ir a contaminar su ser, o dirá, ¿de qué? En su plan de trabajo. Lo voy a enmallar ese lugar, y así no se va a ver contaminación. Entonces, va a decir, pero estos señores están diciendo que le va a afectar a sus cabros, pero el proyecto me dice que no va a afectar. Entonces, hace esa ponderación. Y dice, si es cierto, si va a ir o no va a ir. Pero tomando en cuenta estos aspectos. En algunos, es favorable, diga, en el futuro del proyecto minero, en otros casos, decir, no, este proyecto del dinero es muy dañino, no va a ir, digamos. Pero eso tienen que tomar en cuenta. Entonces, bien, tienen la suficiente argumentación que les esté lesionando su derecho, digamos, que les impida, que les afecte, que les cause demasiado daño. Acta de acuerdo, reunión deliberativa, consulta previa para actividades mineras. De conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 213 de Ley 535 de Minería y Metalurgia, y luego de sostener reunión de deliberación dentro del trámite de solicitud de control administrativo minero, 192 quebrado 2017 del área minera denominada Carretas de Siete Cuadrículas, efectuada por Marcos Antonio Orsagaste Aguilar, propietario de la empresa unipersonal Marcos Antonio Orsagaste Aguilar, conforme consta en las memorias descritas adjuntas, en cumplimiento a la resolución administrativa 235 quebrado 2019 de fecha 14 de junio de 2019, diciendo que se desarrollara una actualidad de los actuados necesarios, se llevó al siguiente acuerdo. A nombre del sujeto de consulta, que es la comunidad de Perlo, representada por Lorenzo Mamani Martínez, en calidad del secretario general, y demás miembros manifestaron de manera libre y voluntaria el acuerdo para el desarrollo de la actividad minera según plan de trabajo expuesto por la empresa unipersonal Marcos Antonio Orsagaste Aguilar, en su calidad de actor productivo minero. En tal sentido, el acuerdo implica y conlleva un consenso y consentimiento pleno, han llevado sobre el mencionado plan de trabajo en cuanto a su discusión y seguimiento. Así como, como señalado, en las memorias descritas y documentos que se realizan juntos, y que forman parte de la consulta previa realizada entre la empresa unipersonal Marcos Antonio Orsagaste, representada por Marcos Antonio Orsagaste Aguilar, en calidad de propietario, y la comunidad de Perlo, representada por Lorenzo Mamani Martínez, en calidad de secretario general, el acuerdo derivado conste en lo siguiente. El APM se compromete a colaborar a la comunidad en sus necesidades en función a la rentabilidad del proyecto. El APM se compromete a deforestar las áreas de pastoreo. El APM se compromete a respetar propiedades privadas. El APM se compromete a depositar los desechos de los desmontes de mineral en buzones. El APM construirá un cerco alrededor de las áreas de cultivo en función a la producción del proyecto. El APM se compromete a trabajar por minas subterráneas a fin de evitar la contaminación. Eso sería, compañeros, ¿está bien? ¿O algo más que hubieras que añadir? ¿O tal vez usamos con el demás también? Ya, entonces con esto, estuviéramos dando por concluida la reunión deliberativa. No sé si me pueden colaborar con ahora. En mi reloj marca la 1 y 52. Así es. Ya, a la 1 y 52 se da por concluida la reunión, compañeros. Y vamos a proceder a la firma de las memorias y delante del proyecto.